Hola que tal, bienvenidos guardianes. Hoy les traigo un vídeo de cómo hacer un un glitch con la espada, la nueva espada exótica de Destiny. La verdad que está muy fácil es hacer que la espada esté flameando como pueden ver en el vídeo. Este glitch consiste en tres pasos, unas saltas, le das R1 al botón R1 y luego vuelves a saltar rápidamente y hace que actives el fuego alrededor de la espada, la verdad que está muy fácil. Espero que les guste el vídeo, lo bueno es que te puedes subir al colibrí, puedes cambiar de armas, solamente si tiras un espadazo se le quita, pero la verdad que está muy fácil hacer el glitch este. Este vídeo yo lo vi en el canal de More Console que él sube vídeos en inglés, es un youtuber muy bueno, dejaré el el link del canal abajo por si quieren visitar su canal y suscribirse al de él o suscribirse al mío, espero que les guste el vídeo como he dicho antes, es un vídeo muy sencillo y bueno pues nos vemos a la próxima y muchas gracias guardianes y no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.